La semana pasada iniciamos el recorrido por la historia de vida de uno de los mejores cronistas de fútbol de habla hispana. Él es Cristian Martinoli. Sus inicios en una radiodifusora local y finalmente su llegada al equipo de Azteca Deportes. Hoy retomaremos el relato en el momento en que el periodista comenzó a dibujar su tan característico estilo que terminó de definir su carrera. En esta, la segunda parte de sus historias engarzadas. Bienvenidos. Cristian Martinoli entró a trabajar al área de deportes de TV Azteca en 1998 y fue dos años después, cuando se enfrentó a tener que compartir pantalla con un personaje importante para el fútbol mexicano, pero con quien Martinoli no había tenido las mejores experiencias. Pero la vida es así, una rueda de la fortuna. Tú me dices, yo muy pronto decidí o muy pronto me di cuenta que yo no quería ni podía ser amigo de los futbolistas. Ni tienes amigos futbolistas, ni te interesa ser amigo de los futbolistas. Me puedo llevar bien con ellos si quieren. Pero aquí hay un hombre que hace que te muerdas la lengua, que es Luis García. Sí, él ya no es futbolista, porque yo odiaba a Luis García. ¿No sabes las veces que fui a entrevistarlo cuando estaba en el América y el prepotente este asqueroso te dejaba con el micrófono y se iba? Sí, normalmente los que somos figuras, Garza, tú que eres una figura puedes entenderlo. Cuando ves ahí a un peladito de tres varos que mete un micrófono y tal sin grandísimas capacidades, no lo conoce a nadie, decía, pues aguántame, siquiera lo volteaba a ver y me seguía derecho. Y él quedó muy resentido por esa parte, porque quería entrevistar a su ídolo y acabó, pues lo hacía yo menos. Y claro, era niño bonito, venía de España, de la selección, hacía novelas con Lucerito, salía en las revistas con Gloria Trevi, todavía tenía pelo, andaba con la de Timbiriche, o sea, no, pues sí, evidentemente, ¿no? Un par de veces fui a la América y me contaba, la neta, la neta, y se lo dije, se lo dije en la cara, pues ni cuenta me di, ¿no? No lo conocía, no sabía ni quién era y sí lo dejé un par de ocasiones con el micrófono en la mano, sino que me gritaba, oye, Luis, Luis, y le dije, pues, ahorita no, este, ahorita no tengo ganas de atenderte, muchachito, no me hagas. O sea, Luis era la tremenda figura, pero era insoportable. Y de repente, sorpresa, ¿qué crees? Va a trabajar contigo. Sí, claro, José Ramón siempre lo quiso mucho, porque José Ramón siempre tuvo muchos nexos y mucho aprecio por la gente de origen español. Que no de la América, ¿eh? No, no de la América, no, pero a Luis siempre lo vio como de Pumas, siempre lo vio como un jugador de Pumas, más allá de que pudo haber tenido ese error de jugar en la América, según José Ramón. La mesa de trabajo era una mesa de trabajo muy poderosa, ¿no? Estaba José Ramón, estaba encabezándola, por supuesto, estaba David, estaba Gómez Junco, estaba Don Emilio Fernando Alonso, estaba Enrique Garay, estaba el Torero, Tolama, Pepe Espinosa, en paz descanse, Cristian alternaba, ¿no? Estaba André Marino, o sea, era una mesa sumamente rica en capacidades y diversa en personalidades y formas de comunicarse. Y yo, pues, digo, el más chamaco en edad y, por supuesto, el más chamaco en conocimientos y en estadía. Entonces, con Cristian me tardé, de alguna forma, en acercarnos, en hacer química, en empezar a participar. Lo vi y ahí sí, ya muy humildillo el tipo, dijo, ay, ¿cómo estás? Vengo a trabajar con usted. Y yo, pues, bienvenido, bueno. Y ya, se acabó. Cuando yo inicio, en el 2001, yo estaba casi todo el tiempo en la mesa de trabajo, y luego él era eventual, en la mesa de trabajo de la tarde. Luego se creó protagonistas noche el programa y ahí empezamos a estar ya, digamos, como conductores 4 o 5. Estaba David, estaba el hijo de José Ramón, estaba André, estaba Rosique, estaba Cristian. Entonces, ya el contacto era como que mucho más frecuente, más continuo. Y luego, pues, se fue dando poco a poco la química entre nosotros de que somos igual de sarcásticos, de cínicos, de nefastos, de payasos para muchos. Y, bueno, se dio, ¿no? Así es, señores, señor Rosique, señor Villalbazo. Aquí estamos con una de las figuras, ¿cómo no? El señor García. ¿Qué te parece este estadio, Luis? ¿Cómo lo ves? Realmente impresionante. Nos faltas, bueno, tú como eres más pelado, una chela. Para mí, un whisky en las rocas, para poder ser partícipe de este gran partido. ¿Qué hacemos con la presencia magistral, mágica, tremenda del doctor García, la eminencia del fútbol mexicano? Bueno, es que hermanos de Garcero, el señor Rosique, está de vacaciones en Oaxaca. Sí, viene a suplir, ¿no? Este tipo que normalmente vacaciona y vacaciona y vacaciona. Ahora se fue al juego de estrellas de la Liga Mexicana, allí en Oaxaca. Gacero, maldito Gacero, te odio. ¿Cómo está la cosa? Platícanos. Cristian, es un tipo que le gusta ser polémico, que le gusta divertirse, que es muy bromista, que le gusta burlarse de la gente y de las cosas, siempre sin llegar a ofender a nadie, porque yo nunca creo que haya ofendido a nadie. Al contrario, es muy simpático. Y creo que aquellos a los que, con los que se han metido, ¿no?, de alguna manera en las transmisiones, yo te diría que hasta después lo agradecen, ¿no?, porque es un privilegio, ¿no?, que entrar en el juego de Cristian, ¿no?, entrar en el juego de Cristian y del doctor García, ¿no?, ya ser parte de esa esfera es bueno, ¿no?, malo a aquellos que no entran nunca, ¿no? Mucha gente va al estadio justamente vestida de alguna manera porque sabe que si Luis y Martinoli sobre todo lo ven, seguramente que van a hablar de ellos, sacan los famosos cardeloncitos, cásate conmigo, Martinoli, eso pues habla de que justamente la gente está muy contenta con ellos. A la gente le encanta, o sea, yo que tengo trato con algunos directivos de fútbol por una labor que tengo como ejecutiva, todos hablan siempre muy bien de las narraciones de Cristian porque realmente se divierten, o sea, la manera y la agilidad mental que tiene para hacer de un partido que pudiera ser aburrido y que a lo mejor hay veces que muestra poco fútbol, genera una mancuerna excelente con Luis García o con Antonio Rosique o con el mismo Jorge Campos y lo vuelve entretenido. Vamos a hacer divertido el partido que esté malo, entonces este partido es pésimo y sin embargo lo oyes y te vas divirtiendo con este grupo de los mejores narradores que hay ahorita para mí en el fútbol mexicano. Llega entonces Noriega sobre la marcha, mete el centro, bueno, atención, no, no, bueno, no, sí, estoy como tú, no, no, Borja, no, sí, Manolo, hasta con la boina la metes tú, Manolo, no puede ser, no, 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 bueno, ah, no, sí, Dios mío, tápate toda la cara, no, no, nada más, no, nada más la boca, toda la cara, sí, pero dos horas, quédate dos horas tapándote la cara. José Ramón se empezaba a molestar porque yo gritaba de más o decía jala de y media, pero me empezaba a divertir más en los partidos, lo dejé de ver como la vida o muerte que quizá muchos aficionados ven esto, o sea, de no gana mi equipo y me la paso mal toda una semana, yo no, yo busco desmitificar este negocio al futbolista, esta estela intocable de son superhéroes y son, no, o sea, el futbolista es como tú y como yo, va al baño, le huele la boca cuando se levanta, es lo mismo, nada más que la gente lo ve como si fuera un todopoderoso, yo no lo veo así, yo lo veo normal, porque, digo, voy a ser sincero, yo narro el fútbol en México, he narrado futbolistas más importantes que los que están en México, he convivido con futbolistas mucho más importantes con los que yo he narrado en el fútbol mexicano, ¿por qué tendría, si aquellos los veo más o menos normal, por qué tendría yo que ver a los de aquí como si fueran los entes supremos? No veo el por qué. Tiene una gran capacidad para ver el juego, tiene una gran capacidad para entender que la televisión es un entretenimiento y él tiene que convertirse en parte de ese espectáculo y lo hace muy bien, lo hace muy bien, porque combina humor, hace una gran pareja con Luis García, se adaptaron muy bien. Y encuentran una manera perfecta y novedosa de hacer crónica deportiva en la televisión, porque tampoco es esa gritona que se conocía en la otra parte, me explicó, que no encontrabas análisis y era grito y broma y grito y broma y grito y broma, sino una media. Que no significa que sea la verdad absoluta, porque está clarísimo que él cuando agarra el micrófono y narra con este gran estilo, no está ponderando y no está diciendo, esta es la verdad, nada, sencillamente esta es mi verdad, diría Niurka, o el otro, esto es Osorio, y así se va. Y me parece que esos grandísimos amores, esos grandísimos seguidores que tiene Cristian, tienen que ver exactamente con los grandes detractores que tiene, por ese único estilo, que es más, les gusta o no, es copiado y es imitado baratamente y de forma realmente calamitosa, porque no se acercan en lo más mínimo, pero bueno, está clarísimo que intentan copiar el estilo de Cristian. Qué bueno que existan muchos que hacen lo mismo, la diferencia es el estilo, y lo que hace Cristian Martín Olli es estilo, es un estilo sui generis singular, muy bien. Y que incluso ha generado un estilo que me atrevería a decir en ninguna otra parte del mundo lo hacen. ¡Atención Reina! ¡Ah, no, bueno! ¿Qué le pasó al Reina? ¡Pleidito! Tiene el centro, allá está... ¡Ah, muy bien! ¡Mirá! Una cucaracha impresionante lo de Diagé. Golazo de Erga de Andrade, que remate de cabeza, que jaguar, es una paloma, es un halcón, es un avión. Llega al centro y a volar. ¡C'est fini! ¡C'est fini! ¡Au revoir! ¡Au revoir! Dígame por favor en francés, su lechita ya a dormir. ¡Competile! ¡Edo do, mi domené! Él tuvo la suerte de crear un estilo, es lo más difícil, es lo más difícil para todos los comentaristas. Si tú creas un estilo, lo mantienes y triunfas. Él admiraba mucho a los narradores sudamericanos, a los narradores argentinos. Me acuerdo cuando éramos muy jóvenes, me enseñaba grabaciones, cassettes de los narradores argentinos, ¿no? De radio, con un ritmazo en Argentina. Y poco a poco, como todos, fue encontrando un estilo muy peculiar que ha marcado a la televisión. Me parece que hoy en día es el mejor narrador que hay de fútbol en México. Eso está claro. Y uno de los mejores narradores está ahí en Latinoamérica. Uno de los ingredientes más importantes para poder hacer el trabajo que tú haces y como tú lo haces, y haber llegado a donde tú llegaste, yo creo que es la disciplina. Y la primer disciplina es la de informarse. Yo sé que tú estudias todo el tiempo, todo el tiempo. A mí tus compañeros de esta empresa y de otras me dicen, es que viajar con Martinoli o estar con Martinoli, Martinoli un tiempo libre es estar leyendo, enterándose. ¿Todo el tiempo estudias? No, ya no, ya menos. Antes sí era un enloquecido. Sí, me gusta leer, me gusta estar informado. Me gusta mucho el fútbol internacional, me gusta mucho el básquetbol. Yo no hablo de básquetbol, pero siempre me ha gustado el básquetbol. Y sí, busco estar preparado. Es increíble cómo se aprenden los nombres de todos los jugadores y tiene todas las estadísticas en la cabeza. Y mientras está narrando, además, da algún dato cultural de la ciudad o del país, de donde es el equipo, la selección que está jugando. Tiene una memoria de verdad impresionante. Cuando tú estás empezando, si tú no te preparas al 120% en este negocio, no tienes chance de trascender. Porque lo primero que tiene que relucir son que más o menos conoces del negocio. Y no de saber un emplazamiento y de dónde ve, no. De la sustancia con lo que vas a hacer el plato. Cada crónica de él es diferente. Cada crónica de él aporta algo distinto. Así sea un chiste, una broma o una observación o una carcajada. Lo suyo le encanta, se le nota y disfrutan haciéndole. ¿Estás consciente siempre? ¿Nunca te apasionas? ¿Nunca te ha ganado el apasionamiento a la hora de narrar? No, no, ya no. No. Ya no, pero antes sí. ¿Cuándo sí? Cuando estaba más chavillo. Cometí un error grave al describir la agresión de un aficionado en un partido. Que me costó que me empezaran a acribillar en los medios de comunicación. En mayo de 2011, en un partido de Morelia Cruz Azul, un aficionado arrojó un objeto hacia la cancha, ingresó en ella. Y bueno, al momento de hacer la narración del partido, Cristian señaló que esta persona, como había entrado ahí, aborigen. Hay que ser descerebrado, ¿no? Primero para ser un violento de estos que van a las canchas y que ante la masa se terminan protegiendo, ante la multitud dicen, pues qué fácil, ¿no? Y qué padre está participar en el espectáculo lanzando cosas como un verdadero aborigen, ¿no? O mejor dicho, como un animal absoluto. Yo estoy tratando de criticar de forma vehemente este tipo de animales que van a una cancha y se escudadan en la masa para agredir a alguien con base en una camiseta. Y en la locura, utilicé pésimamente un término y le dije aborigen a alguien. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Es que cuando acabé de decir aborigen dije ya la calabacía. Él es el primer tipo en darse cuenta cuando la calabacea. O sea, en un tema de narración, en un tema de una mesa de trabajo y tal, él es muy crítico con él mismo. Es el tipo más duro con él mismo que yo he conocido en un tema laboral. Hubo una serie de llamadas después de eso, durante la parte del partido y vía electrónica hacia el consejo, señalando, bueno, que el uso de ese término había sido inadecuado dentro del partido por hacer un señalamiento o darle un contexto negativo a la palabra aborigen. Pero bueno, me hice güey, la dejé pasar, seguimos. Y al otro día, mis amigos de El Universal me empezaron a liquidar. Y luego mis amigos de Yahoo también me liquidaron. Y así empezaron. Y en la radio, pues tantos otros y en el Twitter, que por suerte no lo utilizo, porque si no me hubiera dado a mí un cáncer estomacal. Derivado de las peticiones que habíamos recibido de las personas y sumado a lo que se había expresado en los medios de comunicación, el consejo dio apertura a un procedimiento. Buscamos a Cristian Martinoli por vía de la producción de la televisora. Hubo una buena respuesta. Él accedió a hacer una entrevista con nosotros, dialogar lo que había ocurrido. Y bueno, fui a desayunar con los de la CONAPRED. Expuse mis razones. Y si nos dijo, hay una parte de mi personalidad, de mi figura, de mi manera de ser como conductor, que no va a cambiar. Y tampoco es que desde el consejo se pretende tener un trabajo de censor de lo políticamente correcto, de cómo se debe decir, cómo se debe hacer, cómo se debe actuar. Pero sí como tener ciertos estándares bajo los cuales se pueda emitir una comunicación asertiva hacia la población, sobre todo evitando reproducción de este tipo de estigmas. Ofrecí las disculpas que tenía que ofrecer, las ofrecí en la radio, las ofrecí en la tele. Es parte de ser trascendente, no es parte de ser influyente, es parte de ser exitoso, es parte de que la gente te escuche, es parte de que la gente te tome en cuenta. Y Cristian ha logrado todo eso. En este caso para mí está bien que haya pasado. Me equivoqué. Como me he equivocado en tantas otras partes, pero quizá no fue tan ofensivo para mucha gente o se agarraron de ahí para liquidarme, porque también eso sucede. Porque por ahí he dicho cosas más ofensivas en otras cosas y nadie dijo nada. Pero acuérdate que cuando aquí tocas fibras o susceptibilidades, es mucho más bizarra la gente y más directa. Y bueno, fue lo que me pasó. De ahí en fuera, bueno, busco que esté ahí como una mala anécdota para mí. Yo te conozco a ti, Cristian, hace muchísimos años. Exactamente 15. Sí. Me impactó alguna vez, siempre comentamos esta anécdota, viajando hacia un evento coincidimos en una camioneta. Tú tenías 26 añitos y a tus 26 años no hacías otra cosa más que trabajar y trabajar y trabajar. 26, 27, 28, 29. Y así se te pasaron muchos años. Sí. De tu vida no era otra cosa más que a veces llegar a tu casa a dormir y regresar a Televisión Azteca a narrar, a un estadio a narrar, a Televisión Azteca a editar, a estar en las noches en los protagonistas, en la mañana en el noticiero. O de guardia. ¿Y no te hartaba tu vida? No, porque fue lo que siempre quise. Sabía que tenía que sacrificar muchas cosas personales por tratar de conseguir un objetivo particular y en este caso era hacerme de un lugar en el medio de comunicación donde yo laboraba. Pero sí pasaba 20 horas aquí, ¿no? Y de pronto no tenía novia y difícilmente lo veías echando, déjate un mezcal, un refresco, un agua natural en otro lugar. O sea, le costaba muchísimo esta parte de la parte social. ¿Y en qué momento te das cuenta que tu vida tiene que cambiar cuando conociste a Claire? Sí, estrictamente me doy cuenta que mi vida tiene que cambiar un poco en el 2004 primero, cuando ya no puedo ni levantar los pies, porque lleva cinco años haciendo este ritmo de estar 16 horas en el canal, acabando los Juegos Olímpicos de Atenas, le dije a José Ramón que me echara la mano. Una vez que dejamos de venir en la mañana, tan temprano, te cambia un poco la vida. Y luego me cambia la vida así radicalmente cuando veo caminar una francesa por el canal y dije, pues ya está de dónde salió y quién es, tal, tal, tal. Y parece que Cristian como que me vio, le llamé la atención, pregunta por mí y esa quién es, tal, tal. Yo llevo en México ocho, diez meses. Yo haciéndome el guapo, pero siempre collón, pregunté, investigué, supe que estaba soltera y con eso me bastó, como para que un día, de forma indirecta, porque siempre fui muy pulmón para este tipo de nexos, le mandé un mail en el canal, en el mail del canal, y le dije que si quería una fiesta que se organizaba. A ver, tú la ves caminando, investigas quién es. Sí, sí. Y entonces eres muy pulmón, yo quisiera definir qué es ser pulmón. Miedoso. Ah, ok. Entonces eres muy miedoso, pero el miedoso le manda un mail a la desconocida que ve pasar. Sí, sí, sí. Le dice, te invito a una fiesta. ¿Y tú por qué asumías que ella iba a decirle al desconocido que sí? ¿Por qué era Cristian Martinoli? No. Estrictamente, pues, porque, digo, un güey como yo, pocas personas pueden tener, ¿no? Me dije, no, 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 eso es como que de stalker. No, no, no. Este, muchas gracias, pero estoy ocupada. Me dice, encima, que te manden un mail para invitarte a un tipo jueves para una fiesta de un viernes, tengo planes. Y empiezo a investigar quién es ese tal, la Cristian Martinoli, y las chicas, no, es Cristian. Bueno, pero quién es, no, pues es un chavo de deportes, es narrador de fútbol, no, 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 no. Claire Chevalier es el nombre de la joven francesa que trabajaba en el área de relaciones públicas de noticias y que rápidamente se robó los suspiros de Cristian Martinoli, aunque conquistarla no sería tan sencillo para el comunicador. Cristian Martinoli conoció en el 2004 a Claire Chevalier, quien era parte del equipo de relaciones públicas de noticias en Azteca. Para él fue amor a primera vista, sin embargo, el proceso de conquista fue todo menos rápido y menos sencillo. Ah, o sea, te batió, el primer mail te batió. Sí, claro, ni me peló, ni me peló. Y finalmente, bueno, pues llegó otro mail, este, me llamó la atención porque le puse como un encabezado en francés, me dio mucha risa. Yo le puse en el mail, pues no digas, sí, di, oui, ¿no? Lo típico, ya sabes, el inspector y el sargento Dodó, estupideces. Sí. Bueno, y este... Y le contesté en francés. Me dije, ah, bueno, te quieres ver inteligente, yo te contesto en francés. Y bueno, pues no entendió nada. Fue con el chacho que en aquel entonces todavía trabajaba en Teba Azteca, que decía que hablaba francés. Le digo, oye, chacho, me mandó un mail en francés. Y el chacho, según él, es políglota. Llegó, lo lee. Y le digo, ¿qué pasa, güey? ¿Si va a venir o no va a venir a la del 15? No, sí, sí viene. Evidentemente no llegó. O sea, el chacho no sabe hablar francés. Y a la del 31 cayó. Y en plena fiesta fui y la encaré. Ya, ahí sí, ya me animé. Llego a la fiesta y de repente a los 12 minutos que entro veo una persona que viene corriendo hacia mí y es Cristian. Y me puse como que muy a la defensiva y me dije, no, no, pues este... ¿Quién se cree de venir así enseguida? Y creo que la primera o segunda frase me ganó enseguida. Me dio una risa, algo que me dijo, me dio una risa. Platicamos cinco minutos, diez, quince, una hora, dos horas. Finalmente, creo que hasta las cuatro de la mañana me quedé conversando con él. Me dio, me encantó. Estuvimos, este, viéndonos en Azteca porque yo me rehusaba a salir con alguien de Azteca y más alguien, un conductor. Entonces me decían, pues te invito a comer. No, no quiero. Te invito a comer. No, no quiero. Yo con mis prejuicios, obviamente. O sea, me decían, no, pues quiero una persona entre comida normal. Y creo que hubo una otra fiesta justamente donde, te lo habrá comentado, este, era una fiesta de disfraces. Y finalmente, pues, ya nos dimos nuestro primer beso. Y de ahí, de entonces, siempre juntos. ¿Cómo cambia, Claire, tu vida? Porque ahí sí tienes que tomar la decisión. Cuando ella empieza a importarte de verdad. Ella está sudando. Cuando ella empieza a importarte de verdad, de decir, o le doy su tiempo, o le doy tiempo a esta situación, o se me va a ir de las manos y posiblemente me arrepienta toda mi vida. Sí, me lo hizo saber a los dos meses que anduve con ella, porque aplicamos la muy mexicana de, ¿nos vemos el viernes? Sí, salimos el viernes. Va, va. El viernes, seguro. Sí, pasa. Me dice, nos vemos el viernes. Pues me hice el tiempo para quedarme en la Ciudad de México. Llega viernes en la tarde-noche y, este, pues no tuve noticia de él y me dije, es gelosa. El viernes yo en la noche tenía asuntos que arreglar de un bar que habíamos puesto con el doctor García en la Condesa, estaba yo ahí, ¿eh? Y me marca el viernes en la noche y me dijo, ¿qué onda? ¿No vas a venir? Se me pasó. Digo, ¿cómo que se te pasó? No estás jugando con mi tiempo. Tú no eres nadie para estar jugando con mi tiempo. Me colgó. Entonces sí se la canté muy rapidito de que lo que digas, lo cumples. Y si no quieres cumplir o no puedes cumplir, no digas nada. Porque sí estaba muy ilusionada con Cristian, muy ilusionada. Y me dije, chin, es uno de los, igual que todos los otros, que como que te hacen, te bajan las estrellas del cielo y luego parampum. Entonces estaba muy, muy, muy molesto. A mí me tienen rogando, no me contestaba. Al otro día me fui a trabajar a Morelia y marcándole como loco y me la cantó. Me dijo, mira, a mí los ahoritas, los al ratitos, los nos hablamos, quedamos. Entonces, eso para mí no existe. Dime un sentido de tiempo exacto, ¿a qué hora? Y creo que ya el miércoles ya estaba de nuevo de buenas con él. O sea, ¿te leyeron la cartilla día uno? Sí, claro. Sí, me leyó la cartilla día uno y como me leyó la cartilla el día que me dijo, sí, que yo quería ser el padre de sus hijos. Un médico me dice, bueno, tú no estás ya tan chavita como que para que te estén dando largas, este, checa bien con tu pareja si, si, si él va a ser el padre de tus hijos porque no puedes estar esperando mucho tiempo. Y digo, bueno, me hizo pensar en mí ni una cosa. Y me viene a ver justamente en la tarde de Cristian a la oficina y me dice, ¿cómo estás? Y como nada me lo puedo como que contener y no puedo mentir, dije, ¿sabes qué? No, no estoy bien porque empecé a pensar y bla, bla, bla. Terminé diciéndole tal cual lo dices. Bueno, yo estaba, estábamos comiendo casi me ahogo. Después de mucho tiempo de andar, me dijo, bueno, tú entenderás con decisiones biológicas, yo tengo que saber si vas a ser tú el que está dispuesto a tener hijos conmigo. Yo, yo quiero que tú seas el padre de mis hijos, pero yo no te voy a obligar. Lo único que quiero saber es que lo pienses y en unos cuantos días. Si en unos minutos. Me dices, si estás dispuesto a querer tener hijos conmigo, porque si no, así fue de directa. Si no quieres ser, está bien. Nomás que yo ya no me puedo esperar tanto tiempo y si no vas a ser, tengo que perder la ilusión de estar contigo, vivir este luto, después buscar quién pueda ser el padre de mis hijos, con quien yo me enamore, que valga la pena. Eso es una cuestión de tres, cuatro, cinco años mínimo. Entonces, este, no me vas a estar haciendo perder mi tiempo. Pues yo, este, entre que ya estaba pidiendo la cuenta para irnos al restaurante, este, pues al otro día le dije, no, sí, está bien. Yo, yo quiero que tú seas la madre de mis hijos. Y así fue, pero la francesa es brava, ¿eh? Seguro. Te las canta, no, 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 no. Pues es la única que te hubiera podido tener, así como te tienen. Sí, te las canta, te las canta a derecho, es bien complicado. O sea, cuando tú no estás acostumbrado a eso, sí es, es difícil. Es, creo que es gran parte de nuestra relación, este, nos coincidimos en muchas cosas y una de las cosas es que nos gustan las cosas claras. O sea, nos gusta saber en qué, en qué estamos parados y las cosas que van surgiendo en el camino las vamos arreglando. No hay una guerra de egos. Yo pensé que con un conductor habría guerra de egos. Él llega a casa y es, me hace creer que yo soy la, la que, la que manda. Y yo le hago creer que, este, bueno, no sé, pero nos hacemos creer el uno y el otro que somos geniales y así nos llegamos. Yo te puedo decir que tú eres la que manda. O sea, seguro. Eso me quedó clarísimo en la entrevista. Después de cuatro años de novios, Claire y Cristian se casaron en el puerto de Acapulco, Guerrero, en abril del 2009. Y el 22 de diciembre del mismo año, se convirtieron en padres de Chiara, Martinoli y Chevalier. ¿Y cómo te cambia la vida con la llegada de Chiara? Pues volvía a Hechos AM en donde no dormía nada. O sea, ¿y si no dormías nunca? No, nunca dormía. Pues nos cambió a los dos mucho la vida. Yo, de una mujer profesionista, pues de repente decidimos que al comienzo me iba a quedar en casa para justamente estar sellando a esta familia. Al comienzo, quizás de las pocas peleas que hemos tenido ha sido al comienzo con Chiara. No por Chiara, al comienzo que estaba Chiara porque estábamos agotados, agotados. Al comienzo, con Chiara se sacó mucho de onda y no sabía mucho qué hacer, creo que como muchos hombres. Y ahora me encanta. Me encanta porque se esfuerza mucho, piensa mucho primero en su hija. Si sale de viaje, pues regresa con una tonelada de juguetes. No, cosas caras, o sea, cositas que uno... El detalle. Y me la llevo bien con mi hija, me la paso muy bien, me parece que es una niña muy alegre, es la luz de la casa. Parece un cliché, pero bueno, a mí también me pasó, como le pasa a tantos otros padres. Cada vez, cuando ves, no sé si a ti te ha pasado que de pronto no estás con tu hija, dependiendo de la edad que tenga, ves a alguien de su edad, invariablemente ves con cariño a ese niño o niña y te transportas a pensar en tu hija. Me pasa lo mismo. El tiempo que tiene trata realmente de que Chiara se sienta importante, eso es muy importante, o sea, no sé, creo que eso es un gran detalle de Cristiano. Y es que el 10 de mayo de este 2013, Cristiano y Claire se convirtieron nuevamente en padres de una niña a la que han llamado Chloe, que vino a completar la familia Martinoli. Yo entiendo que Claire entiende tu trabajo, porque además ella trabajaba aquí, sabe perfectamente de qué va, pero al final del día las ausencias son muchas, son muy prolongadas. ¿Y cómo has podido equilibrar eso? Por suerte hoy con la tecnología, pues por lo menos nos podemos ver en una computadora, que no es lo mismo, pero por lo menos te ves, ya no nada más es hablas por teléfono, te ves. Y los primeros meses cuando yo viajé al Mundial de Sudáfrica, Chiara tenía seis meses, pues no entendía mucho, pero me veía en una pantalla y se acercaba un minuto y se iba, ya no le interesaba más. Y yo platicaba ahí con Claire. Digamos que ella y yo no somos celosos, no tenemos ese tipo de prejuicio establecido de si no estoy, entonces está haciendo algo malo y dónde estará este tipo y ella ya qué está haciendo y se fue. Sabemos lo que tenemos y también sabemos lo que podemos perder por un desliz. O sea, Cristiano obviamente está rodeado de gente que le proponen todo tipo de cosas y de mujeres hermosas, etc. Pero finalmente puede en el momento que le late porque somos todos humanos, pero creo que Cristiano sabe muy bien que va a perder por un placer de un ratito, va a perder mucho y por mi lado lo mismo, o sea, finalmente somos todos humanos y sabemos que estaríamos perdiendo demasiado. Entonces no nos interesa, creo, creo que de nuevo el big picture es, pues finalmente nos hace bien de estar juntos en este momento de nuestra vida. Ella y yo tenemos es plenamente claro de por qué nos queremos, cómo nos queremos y hasta dónde queremos llegar. Me gustaría morir al lado de Claire. ¿Qué dices a eso? Perdón, son las hormonas. Tengo recién nacido este. Cristian, ojalá seamos tan inteligentes para siempre recordar eso. Cosas de la vida pueden surgir y obviamente hay momentos que uno puede olvidar que esa es nuestra prioridad. Es la mía, sí. De una manera u otra hacer feliz Cristian y que nuestra familia siga unida. Y sí, pues me gustaría, es el hombre con quien quiero vivir, con quien quiero morir. ¿Qué factura te ha cobrado en tu cuerpo el tipo de vida que has tenido que llevar desde hace tantos años? Engordas y en flacas constantemente. Oye, sí, el peso es un tema en tu vida, ¿no? Sí, tampoco es que sea un cerdo, pero... No, yo lo sé. No, tampoco, tampoco te manches, pero... No, yo lo sé, pero tú lo acabas de decir, engordas o en flacas. Y sí me acuerdo que has perdido de unos años para acá considerablemente peso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que yo, por ejemplo, en el Mundial de Alemania comía una vez al día. Yo iba en los trenes todo el día, entonces en los trenes, ¿qué comes? El sándwich, el chocolate, la gomita, las papas, ah, pues pásate una chela, va, este, refresco, bueno... Lo que puedes. Lo que puedes. Hasta después de Alemania me di cuenta de que las cosas no iban así. Yo llegué a pesar 98 kilos después del Mundial de Alemania. Y en un momento que empezó a... bueno, le hacían bromas, este, y era un muchacho... Bueno, es joven todavía, entonces imagínate que en esas épocas era muy jovencito y empezó a engordar, a engordar. Y de pronto, en dos meses bajé 14 kilos. Comiendo, como que respondía, tres veces al día, con algún lonchecito entre comidas, lo que te recomiendan todos, con algún tipo de plan alimenticio. Bueno, a mí el estrés me mandó casi al hospital en el Mundial de Japón, en Oita, el día previo, bueno, ese día en la mañana, antes del partido en donde México empata uno con Italia, con un gol de Jared Borghetti, ese día yo en la mañana estaba con el doctor de la selección, con un tranquilizante, porque me había pasado en la universidad, un día se me empezó a doler muy fuerte aquí, se me empezó a engarrotar las manos, la lengua, empecé a devolver el estómago y no podía hablar, no me podía dar a entender. Yo lo identifico porque a mí me daba migraña y de pronto tenía como que los mismos síntomas y a él le empieza a pasar eso, él nos avisa, me voy a caer, empezó a perder la lengua pastosa. Volteo y le digo, se me están durmiendo las manos, se me va a dormir la lengua, me voy a empezar a sentir muy mal, no me van a entender, me está dando un estrés, necesito un tranquilizante. Y me acuerdo que a André Marín le metía unos fierrazos en la cara, pero unos cachetazos en la búsqueda de componerlo, por supuesto que en esos momentos de cierto estrés, y le ponía unos cachetazos y entonces en una dice, vía a Martino y como que así ya turulato con la lengua para atrás y tal, y le decía, espérate, así no me vas a componer. Y a fin de cuentas fue al hospital, me llevaron al hospital, me tranquilizaron y me dijeron que era estrés nervioso. Años después en el trabajo, en la mañana íbamos a hacer unos enlaces para Azteca, y sentí como si me hubieran pegado con un martillo así directo en la cabeza, un golpe que me tambaleó, me fui a sentar, me empecé a sugestionar, me volví a dar ese golpe, voy en el coche, García me voltea y me dice, pues ¿por qué no estás echando relajo? Me llevaron con el doctor de la selección, con Radamés, perdón, Gagiola, y me puso un tranquilizante, estuve como cinco horas en reposo y en la noche fui al partido. Teníamos todas las dudas si iba a estar o no iba a estar, Cristian, ¿no? Entonces llegó muy sereno, muy calladito, a diferencia que siempre se la pasa hablando y demás, y acabó narrando el partido. Fue un momento sumamente interesante para todos, porque de pronto, de estar muy bien en un enlace, el tipo se cayó, perdió el habla, la lengua se le fue, fue un momento sumamente bravo, y aparte estábamos muy alejados de la ciudad. Y luego, después del Mundial de Alemania, cuando yo tenía ya un sobrepeso importante, me sentía mal, me empezaba a marear, ya sentía un mareo constante, o sea, caminaba y me mareaba, pues no era normal, fui con el doctor, me hicieron análisis, tenía triglicéridos y colesterol muy alto, y mi forma de alimentación era completamente lamentable, pues me tuvieron que empezar a, no a medicar, sino a darme, ya sabes, omega 3, 6, 9, y tomo una cosa que se llama arginina, y cosas por el estilo que son suplementos alimenticios, es que a la par de una comida relativamente equilibrada, pues me ayuda. ¿Eres muy estresado? Sí, sí, soy muy aprensivo, tremendamente aprensivo, soy muy estresado, por consecuencia no tengo Twitter, ni tengo Facebook, no uso esas cosas, porque si no, entonces yo me empiezo a mentar la madre con la gente y no lo quiero. ¿Te enganchas? ¿Te enganchas fácilmente? Yo me engancharía, seguro. No, no, en los estadios no, yo al contrario, en los estadios me mientan la madre, les mando besos y se ponen peor. Les mando besitos, me dicen, ah, que tú, y se los soplo y todo, y se ponen locos. Cuando tú te metes a las redes sociales y eres una persona pública, te conviertes en una carne de cañón, y en una carnada fácil para aquella gente que no más se está viendo. Y si Cristian es respetuoso, ¿por qué hacerlo que a la gente le falte el respeto? Él tendría como 500 mil troles ahí. Y él es de una reacción inmediata, o sea, él incluso al estar haciendo un programa, si hay algo con lo que no está de acuerdo, él se muestra explosivo, apasionado, y así te lo hace sentir. Si en un momento dado tú no entiendes esa reacción de Cristian Martínez, no le pudieras pensar que incluso hasta tiene algo personal contra ti, pero simplemente es una forma de ser. Y yo creo que hace muy bien de no engancharse con las redes sociales, porque si no, la estaría pasando muy bien. Le permite ser incluso hasta más misterioso y más intrigoso, y hacerse un lado y mantenerse como que alejado un poco. Y eso creo que se empieza a conformar como parte del personaje de Cristian. Hacerse un ladito, no ser muy social. No es al tipo que ves y estamos en los aeropuertos, y nos encontramos a alguien y luego luego va y ahí se queda a saludar. No, no, prefiere estar como que un ladito. Y creo que eso también le da independencia, eso también le da libertad, eso también le permite ser muy creativo y estar en lo suyo. Pero bueno, el tema es que por eso no tengo Twitter, porque si no entonces me empiezo a enganchar con el anonimato de un tipo que tiene un apodo y me mienta a la madre desde su casa, pensando y haciendo cosas que él opina y yo no quiero darle explicaciones, por consecuencia tampoco quiero escuchar gente que me alabe ni gente que me insulte. Entonces por eso no tengo, no me quiero estar enojando de algo que... Si la gente dice misa de mí o no, yo estoy en mi casa viendo a mi hija, jugando con ella o con mi esposa estando en la casa viendo algo, pero no me entero de lo que están diciendo de mí. No me interesa, no me busco en Google, ni veo videos míos, no me interesa verme, no quiero saber qué es lo que opina en un blog de mí, no tengo ganas. O sea, tu vida profesional empieza y acaba en las puertas de televisión azteca. Así es. Y en tu casa es otra historia. Es otra historia hasta que el Ballet Parking me dice que arriba la América y cosas así, y otra vez ahí y ya, y sigo caminando, sí. Es así, es así. Pero de ahí en fuera no estoy pensando en fútbol todo el día. Pero la popularidad de Cristian Martinoli fue creciendo tanto que en el año 2009 el cronista deportivo recibió la propuesta de ser la voz del narrador de un videojuego en su versión en español, titulado Evolution Soccer de la distribuidora y desarrolladora japonesa Konami. Y acá un día marcan a la redacción y me dicen te hablan de Japón y dije, pues, ¿qué pasó? Contesto y me habla un señor, un argentino que vivió en Japón y me dice, soy fulano de tal, hemos hecho un estudio y consideramos que nos gustaría que tanto Luis García como tú sean la voz de nuestro juego para Latinoamérica y para Estados Unidos hispano. Un verdadero gol espléndido, señor Martinoli, de bandera, un gol de bandera como los que yo hacía y usted nunca pudo hacer. Hoy ya tenemos cinco años y aparentemente para el próximo año también estamos apalabrados con los japoneses para hacer el videojuego, que es la voz, es meterle voz a un juego de video, que está raro, está chistoso. ¿Qué más tienes ganas de hacer, Cristian? ¿Escribir un libro? Sí, fíjate que alguna vez estuve pensando que me gustaría escribir un libro dentro de un tiempo futuro sobre lo que yo he visto en este negocio. No sé si vaya a ser un bestseller, pero de que va a crear Morbo, va a crear Morbo. Tendrás mucho que contar. Sí, también me tengo que asesorar mucho porque seguramente más de un loco me va a querer demandar, porque van a pensar que estoy mintiendo, pero no, 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 con base en lo que yo vivía. Sácalo a la venta con un amparo en la bolsa. Seguro, seguro, ya ves que uno se amparan hasta del torito, pues yo por qué no me voy a amparar del libro. Sí, sí, puede ser, el futuro puede ser, porque no faltará quien se enoje de lo que uno pueda decir. Que diría yo, como dicen por ahí, mi beldad. Nada más. A título muy personal. Así es. ¿Qué puede faltarte por hacer? Has tocado prácticamente todos los techos que cualquier persona que se dedica a la comunicación en la fuente de deportes pudiera tocar. ¿Qué más quisieras hacer? A mí me gustaría diversificarme para no depender tanto de esto, de la tele, porque un día gustas, un día no gustas y esto se acabó. Esto se termina mañana. Yo todos los días que trabajo en esto estoy plenamente convencido de que mañana se puede acabar. De que así como algún día me equivoqué, me equivoqué peor y entonces ya no guste, o que mi estilo ya no guste, o que la gente ya no me quiera escuchar, o que mis autoridades, en este caso la gente del canal, dictamine que yo ya no soy importante, o que de pronto si a mí me corren, ya no me quiera nadie en otro lado. Tengo que estar pendiente de todas estas cuestiones porque yo no puedo pensar que mañana a mí me corren y entonces todo el mundo va a levantar la mano porque soy Juan Camanei. Igual nadie me quiere, igual nadie me busca. Es muy distinto cuando tú te vas de un lugar y buscas chama en otra parte a que te corran. Claro. Bajan hasta los dividendos de lo que tú podrías recibir como una retribución. Bueno, pero eso es un pensamiento tuyo un poco fatalista, ¿no? Generalmente voy así en la vida, siempre pienso en lo peor que me puede pasar. ¿Nunca has ido a terapia? No. No te haría nada mal. ¿Por qué? Pienso. ¿Te parece? Sí, ¿y a ti no? No, me ha ido tan bien. Nunca, nunca me sorprende nada porque siempre pienso en lo peor que puede pasar. Y lo peor que puede pasar, ya lo tengo asimilado. Cualquier cosa que venga está perfecto. Pues yo creo que nada de lo que acabamos de decir va a pasar muy pronto, que te quedan muchos años en este negocio y no por nada, pues eres uno de los cronistas más celebrados y admirados del mundo del deporte. Hay de todo, imagínate cómo estarán los demás que a mí me celebran. Cristian, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Mónica. Gracias por aceptar, sé que te costó muchísimo trabajo. Bueno, no es cierto, a la que le costó trabajo fue a mí sentarlo al señor aquí, pero aquí estuviste. Es que ya sabes, yo soy, no me gusta hablar mucho de, ni de mí, ni de mi familia, ni, no es otra cosa, pero bueno, ya estamos contigo. Ya íbamos dos horas. Estamos en confianza, está bien, entonces. Muchas gracias. Destrózame si quieres. Nada, nada. Gracias. Gracias a ti. Chao. Yo soy Mónica Garza, nos vemos la próxima semana con más historias en Garzadas. Muy buenas noches. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. La nostalgia de estar lejos de tu tierra me inspiró a hacer mi primera canción, que la compuse a los 15 años. Me iba a cantar a los bares, toda la noche, todo el día, y toda la noche, todo el día, de lunes a domingo. Muy poca gente sabe que tengo una enfermedad incurable en mi voz, porque no es física, es del sistema nervioso central. ¿Despilfarrador? Hoy puedo tener, la canción bohemia de afición, eso dice, hoy vivo millonario, mañana mendigo. Hasta que trancemos cerca de ti. Gracias por ver el video